Damián Starkey Celedón está hace más de 20 años a cargo de la batería de Guasones. Pero también se dedicó a dar clases y hoy tiene su propio espacio en La Plata. Pasamos a charlar sobre su escuela, la música platense y los Guasones. Es el Starkey Rock and Roll. La escuela arrancó hace dos años, formalmente, como escuela, doy clases desde siempre. Pero bueno, decidí ponerme un lugar para poder trabajar con diferentes edades de alumnos. Y nada, empezó a crecer, empezó a crecer y ahora el espacio quedó medio chico, así que no vamos a mudar a otro lugar. Nada, contento, por suerte. Bien, ¿cómo es esto de dar clases desde siempre? ¿Empezaste a tocar la batería desde chico y dijiste, quiero enseñar? ¿O se te fue dando también como una salida? ¿Cómo es eso? Sí, empecé a tocar a los 12. Tengo 40. Empecé a los 12 y a los 22, a los 23, empecé a dar clases para poder bancarme las clases que yo tomaba. Y no paré, no paré nunca. Siempre seguí perfeccionándome y sigo estudiando hoy con profes. Y nada, abrí este espacio. Antes daba clases en escuelas privadas, por donde estudiaba también. Decidí abrir un espacio y me largué a dar clases. Arranqué solo y este año me lo traje a Facu, Lisondo y Anahuelo Porto a trabajar conmigo, que son amigos y son colegas que tocan increíble. Son como profes míos, eso también. Y nada, tenemos el espacio este para dar clases. Y el año que viene vamos a arrancar en otro lugar. Bien. ¿Qué es lo más fácil y qué es lo más difícil a la hora de aprender a tocar la batería? Ponerle si yo mañana me defino y vengo. ¿Qué es lo que más me va a costar y qué es lo que más me va a gustar? Lo que más te va a gustar es que te sentás en el instrumento y ya al golpearlo te va a gustar. El quilombo que anda. El quilombo que ya te va a gustar. Y lo más difícil es, al principio si arrancás de cero, es empezar a ver toda la parte motriz del cuerpo. Hasta que empezás a pensar cómo funciona el cuerpo es como caminar. Cuando lo empezás a pensar así y empieza a funcionar, eso sería lo más difícil, viene todo lo demás. Praticar técnicas, ritmos, estilos, coordinación del cuerpo que es lo que te estaba contando. Bien, porque funciona todo el cuerpo, acá es diferente a la guitarra, acá cada parte del cuerpo está haciendo algo diferente todo el tiempo. Incluida la voz. A veces los bateristas no quieren contar, pero las dos piernas, las dos manos y la voz son fundamentales para tocar la batería. ¿Por qué la voz? Porque la voz, según mi forma de verlo, es la primer señal que manda el cerebro. Entonces ayuda un montón a poder coordinar lo que vos estás pensando, que la mano derecha va a tocar tal golpe. Y lo vas a contar, por ejemplo. Entonces eso lo pensás, lo largás por la boca y lo llevas a la mano o a la pierna, donde sea. Yo lo veo así. Entonces es tan importante la voz como las dos piernas y las dos manos. Es mucho más fácil para un niño, ¿no? Aprender a tocar la batería. Sí, los chicos tienen más facilidad porque tienen la mente más limpia, tienen menos problemas en la cabeza. Pero no tiene que ver con la edad. Una persona grande puede aprender, todos podemos aprender. Lo que pasa es que algunos van a tener más facilidades y personas grandes por ahí tienen menos tiempo para practicar. Pero tengo un montón de alumnos grandes, grandes, de 40 para arriba, que arrancaron y que están recopados y empiezan a escuchar la música de otra forma. Entonces también está bueno eso, porque avanzan. Por ahí no tienen tanto tiempo, pero a medida que se van sentando empiezan a tocar. ¿Y es fundamental tener la batería en casa? Al principio no. Al principio es un trabajo más de manos, de técnica, pero después con el tiempo te la querés comprar, la bata la querés tener, porque es más lindo practicar sobre una batería que sobre una goma de práctica. Estuviste 10 años participando de lo que fueron los Juegos Bonaerenses y este año, si no me equivoco, estuviste en una final como en una clínica de música. La pregunta es, ¿cómo es trabajar con los chicos, el deporte, la música? ¿Qué sacás de todo eso? Está buenísimo, porque, como vos decís, lo hice durante muchos años, con amigos, con colegas, y vas por toda la provincia, yendo a los regionales, y vas viendo bandas de chicos jóvenes, y está bueno. Y de repente vas a la final, que se hizo este año en Mar del Plata, y tuve que dar una charla, una clínica, y ves el nivel de los pibes que llegan a la final, que se matan ahí ensayando y muestran los temas, y está buenísimo. Eso le hace muy bien a los músicos. Bueno, vamos a pasar a, bueno, obviamente, la banda del Señor es nada más y nada menos que Guasones. ¿Guasones fue tu primera banda, o tenías otras bandas por ahí dando vueltas? ¿Cuándo entrás en Guasones? Entré en el 99, sí. Antes tenía otras bandas, tenía una banda de blues que se llamaba la Telecaster Blues Band. Y más de chico tenía también otras bandas. Ok, no fue tu primera banda, pero el año que viene están cumpliendo 25 años en la música. Hay un documental de nuestro compañero y amigo Alejandro Encinas que en Ices, si te acordás, que lo hicieron, que tienen todos una cara de púber impresionante. Bueno, lo chusmeé hace mucho tiempo y me acuerdo que, bueno, una de las coincidencias que tenía la banda, todos los integrantes que estabas vos, y bueno, obviamente estaba Max y Facu, todos coincidían en que no les importaba tocar en esa época porque uno de los tópicos era si se puede vivir de la música, ¿no? Ustedes todavía no eran los Guasones que son hoy, pero ya estaban encaminados. Ya ustedes estaban como con esa filosofía de tocamos donde nos gusta, no nos importa mucho la plata ahora, pero sí nos gusta tocar, se desvivían por tocar. ¿Tienen conciencia de que esas decisiones nos llevaron a lo que hoy son? Sí, pero seguimos pensando lo mismo. Por suerte, gracias a Dios, siempre hicimos lo que quisimos con la música, siempre elegimos los lugares, siempre fuimos paso a paso, tratando de crecer como banda, como personas, de tocar cada vez mejores canciones. Bueno, pasaron 25 años, pero ese documental que decís, hoy, si hoy se lo volviéramos a hacer, pensaríamos igual. Siempre elegimos dónde tocar, si bien hoy tenemos una compañía, la compañía no nos dice lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, siempre lo hacemos nosotros, y eso está bueno. Bien, en las redes se te va acompañando mucho a las bandas locales. ¿Qué diferencia ves entre la época donde ustedes comenzaron, en lo que era el circuito acá en la Ciudad de La Plata, y cómo está hoy eso? ¿Está igual, cambió, la gente se apoya, se apoya menos? Sí, ha cambiado el circuito. Yo cuando era más joven, decíamos, no hay lugares para tocar, y por ahí alquilábamos un club. Hoy pasa lo mismo, hoy decís, no hay lugares para tocar. Pero por ahí es difícil alquilar un club y armar toda una movida. Lo que pasa hoy, que no pasaba antes, es que hoy desde las redes sociales se puede manejar desde otra forma también la música y las bandas. Entonces las bandas tienen muchas más posibilidades para mostrarse, pero igualmente nadie tiene el secreto de convocatoria. La Plata tiene un montón de bandas buenísimas. Si me las pongo a nombrar, vamos a estar un rato, pero... Sonido el Pescado, la Medianera, tallando el elefante, la comparsita, un lunfardo, así podemos estar un rato largo. Esas bandas que te voy nombrando ya empiezan a hacerse bandas grandes. Ya empiezan a tocar en estadios chiquitos, en clubes grandes en el interior. Entonces la Ciudad de la Plata tiene eso con las bandas. Nosotros que somos de acá de la Plata, yo apoyo mucho el rock de acá de la Plata. Las bandas de acá. Porque están buenísimas, algunas están muy buenas. Las bandas que me gustan mucho y son muy distintas de acá de la Plata son La Medianera, que es una banda que toca canciones, y Tallando el elefante, que también es una banda que toca canciones, pero entre sí son muy distintas. Esas son dos bandas que me encantan de acá de la Plata. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo.